Estamos de vuelta con todos ustedes amigos a Idioma Deporte por Atel Americana de Televisión En la ocasión como siempre muy propicia para recordarte nuestras vías de contacto Para que interactuemos ustedes junto a nosotros y nosotros junto a ustedes Idioma Deporte arroba atel.tv ya ustedes lo conocen nuestra dirección de correo electrónico De igual manera estamos en el Twitter como arroba idioma deporte tv Es importante red social arroba idioma deporte tv tal como lo ven en su pantalla en este momento De igual manera te invitamos a seguirnos en arroba atel.tv para que conozcas toda la gran programación Que tenemos guardado para ti a tu total disposición Y estimadísimos fanáticos si ustedes desean ver nuestros programas en reposición Recuerden que pueden hacerlo a través de la www.youtube.com Slash idioma deporte tv nuestro canal oficial en internet Y recuerden también seguirnos en nuestras cuentas de Twitter personales Si señores tercera jornada del torneo apertura la que se vivió el día de ayer domingo En a lo largo y ancho de todo el país de toda Venezuela De esa Venezuela futbolística que sin duda alguna está apoyando masivamente A lo que es nuestro balompié nacional tenemos los resultados para todos ustedes en pantalla A continuación y tenemos que el Vigia superó en el Ramón Gato Hernández 2 por 0 Nada más y nada menos que al Zulia Fútbol Club Parte tanto para Daniel Reis al minuto 56 y al minuto 68 Si también tenemos que decir que el Real Sport dividió con Llaneros Mineros se impuso a Yaracullones un gol por 0 El Zamora venció al Portuguesa 3 goles por 1 Caracas venció al Atlético, perdón, dividió con el Atlético Venezuela a 0 goles Trujillanos goleó al Deportivo Petares 3 goles por 0 El Táchira hizo lo propio ante el Monagas 3 goles por 0 Lara dividió ante Aragua a 0 goles Y Anzuategui venció a Estudiantes de Mérida 2 goles por 1 Un Anzuategui que es más líder que nunca con 9 puntos empatados en la cima Junto con Trujillanos y de igual manera Llaneros tiene 7 El Caracas tiene 7 y el Petares tiene 6 En cuanto a los 5 primeros lugares en el balompié nacional Pasamos ahora a España, la noticia del día Sin duda alguna la llegada ya oficial de Luka Modric al Real Madrid Un elenco que bastante falta que le hace la producción de este genio croata Sin duda alguna y tanto es así que estamos viendo en pantalla Lo que fue el encuentro del día de ayer Cuando el Real Madrid cayó derrotado, oiganlo bien, derrotado No ha ganado en liga el cuadro de José Mourinho 2 por 1 ante su vecino en la comodidad madrileña Como lo es el Getafe El gol de Barrada sin duda alguna fue la lápida Para el elenco dirigido por José Mourinho Que ayer tuvo un partido para el olvido Sin duda alguna así lo comentaba el técnico de Setúbal Decía un partido inaceptable para mis dirigidos Que con ellos no he hablado aún Pero vendrán sin duda alguna modificaciones Sí señor, la escuadra merengue picó adelante en el minuto 28 a través de Gonzalo Higuaín Quien anotaba el primer gol del partido Pero esto no iba a ser suficiente Ya que el equipo del Getafe Iba a vencer al equipo del Real Madrid Dos goles por uno Juan Valera colocó en el 53 la paridad Y luego la estocada final de balón parado La asignatura pendiente para el Real Madrid Tal como lo vemos en pantalla Barrada colocaba el 2 por 1 Vuelvo a adentrar el término lapidario para el Real Madrid En el día de ayer Uno que la supo leer y muy bien fue el Barcelona Que sigue viviendo un buen momento en Liga Tito Villanova salió expulsado en su primera expulsión Como nuevo DT del cuadro blaugrana Venció 2 por 1 el elenco del Barcelona Tal como lo vemos en pantalla A nada más y nada menos que Osasuna en el Reino de Navarra El primer gol lo vemos en pantalla Cortesía de Josefa Llorente Que daba la algarabía Haciendo alguna un estadio que siempre ha sido muy difícil Para el cuadro del Barcelona Y bueno, la algarabía De hecho, en este estadio se confirmó Lo que era la pérdida del campeonato Para el Barcelona en la pasada temporada Pero como siempre iba a aparecer Leonel Andrés Messi ¿Y qué iba a pasar Alberto? Sí señor, faltando solamente un cuarto del partido Llegó Leonel Messi El Mesías como siempre a salvar al Barcelona Y a anotar dos goles para ponerse arriba Estamos viendo el primero de los dos Y bueno, victoria para el Barcelona Sí señor, 6 puntos para el club de Blaugrana El Madrid solo tiene un punto en este inicio de la Liga También ayer Darwin Machís Vio acción por el Granada en el empate a uno Ante el Sevilla El atacante venezolano Tuvo dos oportunidades claras al arco Hoy continúa la Liga de las Estrellas Par de encuentros Valladolid ante el Levante El equipo, por supuesto, de Dani Hernández El Valladolid Y el Atlético de Madrid Ante el Atlético de Bilbao Sí señor, y en Italia El calcio en el calcio La Juve gana en la defensa del Scudetto Sí señor, iniciando de muy buena manera La Juventus en lo que es su andar por el calcio italiano Comenzó con una buena victoria Dos por cero Ante el elenco del Parma El equipo, aquí como vemos en pantalla Se adelantaba el equipo de la Juventus Por intermedio del suizo Stefan Litsch-Steiner Tal como vamos a ver a continuación El golazo Para el atacante helvético Vemos la jugada Como atacaba por la banda el cuadro Juventino El pase Y la anotación magistral Para el señor Stefan Litsch-Steiner Que con esto anotaba Su primer gol en el calcio Temporada 2012-2013 Luego vendría la puntilla Con una genialidad de cuando no Si no es otro que Andrea Pirlo Para colocar el dos por cero Más que suficiente Para la victoria del cuadro de la Juventus Sí señor, y en el día de ayer También la Sampdoria Cayó ante el Milan Un gol por cero Dándole la victoria Al importante equipo italiano Y bueno, se pone duro el calcio Desde el inicio Edwin, esperamos Que no vayan a repetirse Las situaciones que pasaron El año pasado Con compra de jugadores Y todo este tipo de situaciones Que tanto afectan El amaño de partidos Sí señor Alguna que fue algo Para el olvido Para lo que es el fútbol italiano Estamos viendo ahora en pantalla Lo que fue este partidazo En la liga de la Premiership En Inglaterra Partido pactado a dos Entre el Liverpool Y el Manchester City Veíamos como se adelantaba El cuadro del Liverpool Con una muy buena acción De Martin Schertel Del central eslovaco Para en el minuto 34 Colocar el uno por cero Vemos la algarabía Se convertiría más adelante En villano El defensor central Del Liverpool Ya que bueno Luego vendría Nada más y nada menos Que el empate Para el elenco Del cuadro dirigido Por Roberto Mancini Por intermedio de El Stroke City Empató con el Arsenal A cero goles Si señor Es una frase muy sabia Una de las tantas que tenemos En nuestro programa Honrando a los grandes deportistas Que a través de su éxito Logran darnos estas chispas De sabiduría a Edwin Y yo creo que el autor De esta frase Es uno de esos Que va muy rápido Bueno Sin duda alguna Que es así En la próxima parte La respuesta a la frase Del día por supuesto Y muchísimo más Ya volvemos con idioma de deporte